¿Le dan de hartar? Pues sí. ¿No hay otra por ahí? Ah, el otro burro que también le trajo. Yo creo que ya platicaron, como Jucho no le hacen nada a él, de plano, ¿qué le trae? No dijo, fue que él le decía que le trajera gallina. ¿Ya vio? Un caballo, vio, por allá. ¿Ah? ¿Quién te va a tener un trapo? ¿Va a limpiar cachetillas? Ay, no sé, Jucho, será capaz. ¿Te va a dejar? ¡Ah! ¡Duro! ¡Duro, suave! ¡Cariño! ¡No se deje grisela usted también! ¡Hasta la cara me ardió ahí! A mí no me gusta que se mire pintada así. Como que la vas con mi trase. ¡Espérense! ¡Purra! ¡Usted es una vez duro! ¡Quítese eso, pues! ¡Mira hasta ahí! Si los ojos tiene, mire. Si yo me dejo cargada. ¿Qué quiere decirle a usted puro rancador? No, porque yo no estoy pintado. Vaya, píntale grisela y así. Vaya, véle también, ve. Deje que se vea bonita, que se arregle. ¿Qué vale? ¿Qué puso la pucha? Pues si, anda a ver tu nene que ni lo cuidas ahí. No, pero yo le pedí permiso a la misma. ¿A usted? ¿Vos de niñera tienes a mi mamá ahí también? No, porque ella es voluntad. ¡Volta mi huevo! Usted ni hable. Usted la cosa es para hacerle gasto a la grisela también. Usted ni le pasa gasto a la grisela también. ¿Pero para qué la estás quitando? Pues si. Mira, pues no le daba cuando estaba separado. Ni ahorita. Ni le da ahorita. Yo fuera la grisela, la chingada. Pero ella si te cocina. Ella si. Y vos hasta, yo creo que hasta hoy le hiciste la comida a ti desde hace como 4 años. ¿Y a usted qué le importa? No te avergüenza. ¿Y a usted qué le importa? A ella me cocina rico. ¿Aquí vas a espagueti? ¿Y aún así anda buscando en otro lado usted? ¿Yo no? ¿Cómo no? Si hasta ella lo fue a ver. ¿Y a todos los espaguetis que te regalaron lo hizo ella? ¿Acaso que fíjate cuando yo lo miré a ella con la mujer? Mi mamá lo hizo. Eso no debe ser fiel uno. ¿Lo vio usted? Pues si, ella lo vio. Ya lo mire. Ah, no lo hizo ella. ¿Mi mamá lo hizo? No, dijiste que te regaló también rico y lo había hecho ella. Mi mamá lo hizo. Ni hacer un huevo puede. No puede cocinar para hacer huevo. Vaya, que día le voy a dar dinero y que vaya a hacer un caldo. A ver si puede. Zafara. Le va a dar dinero. Mejor puede se gastar. Para ver si puede hacer comida. No, porque puede hacer comida. A vos te quiero ver si puede hacer comida. Ya sé que le importa. A ver si puede hacer. Este es mi marido porque yo lo voy a dar. No, pero tanto te llevas que puedes cocinar. Yo no me creo. ¿Laraceli si no se deja mandar? Es que mira pues ella. Aguanta a la grisela que todo le dice. Está bueno. Yo no. Es que yo no le estoy soportando también sus. No lasca, lasca. Vaya a echarle a la grisela. Tanto que le aguante a la grisela. Pues si. Eso si es cierto. Lo que le dice la grisela. Le prohibió la glucosa. Si. Escucho, usted quiere dejar comida. Usted cae a la trompa también. La grisela que no se oye. No se oye. No se oye. Como usted no habla fuerte. No se oye. No se oye. No se oye. Que buena chucha. En el caso que llamamos chute. Aquí pues. Ya mira. No quiere dejar que se pinte. Calidad de medio así. Acaso se ve bonita maquillada. No es que a mí me gusta. No es que a mí me gusta. Tiene que pedir permita a él. Lucha. Luras hurracas. Tiene miedo que se la quiste. No creo. Tiene miedo que se la quiste. Pero no quiere dejar que la... Ahí viene por venir. Le eché a pintura. Mira lo que cachaste. Ay tiene brillito. Se me cachaste bien. Que lo venga a limpiar. Escucho así como le dice a la grisela. Escucho va a limpiar trucha. Te limpio el ojo. Trucha te limpio el ojo. Te limpio el ojo. Te limpio el ojo. Te voy a limpiar el ojo. De la vez. Mira pues. Te voy a limpiar el ojo. Mi huevo. Yo tengo que lo hace bien suavecito para limpiar. Como si va repellando. La pared está ahí. Te limpio el ojo. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Mira pues dijo. Que la aracea le dice. ¡Ah! 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 ¡Ahí sí la vino a calentar! ¡Ahí sí se está esquivando! ¡Ay no! ¡Cómo tienen al truco! No se caes en la truco también. A mí no me parece que... ¡Ah! No se va a hacer trucha. Vaya pero caes en la truco. ¿Por qué les haces eso a truco? ¿Qué me puede ser yo? Me está molestando. Me está chingando cuando hago videos. Me va a chingar ahí. No, 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 no. ¡Ah! ¿Ustedes en los cachas truchas? Pues sí. ¿Cómo se llama? Váyase para allá. Váyase para allá. Váyase para acá. Váyase para acá. Que se vayan para la calle. ¿Y para qué me voy a ir para la calle yo? ¿Qué le llamó? ¡Ah! ¡Váyase para acá dice! ¿Qué le llamó? ¿Y para qué me voy a ir para la calle yo? ¿Y qué le llamó? ¿Qué? ¿Que se viene a meter de chute? Por eso es una cachalga. ¡Tangúra! Él le pasó por ahí le metes a los chutes. Le abrían los cachetes. Pero trucha, ¿sí se mira bonita la risalda o no? A usted le dice que se mira bonita el trucho también porque anda pintado. Cuidate con trucha mejor. Mirá, se que la monta a los chutes. ¡Muy! ¡Váyase para allá! ¿Cómo no se la llevo? ¡Váyase para allá! ¡Váyase para allá! ¡Váyase para allá! ¡Cállese para allá! ¡Váyase para allá! ¡Váyase para allá! ¡Váyase para allá! ¿Por qué chinga fue? ¿Por qué chinga fue? ¿Y usted no chinga? ¿Usted no chinga? ¿Usted no chinga? ¿Usted no chinga? Para feliz, dejálo vos. ¿Qué es la trampa? Deja a mi frate. ¡Chao! Oye su frate. Como le trae a las gallinas, pero no sé cuánto. ¿Cómo le trae a la trucha? ¿Cómo le trae a la hartar? Ah, pues sí. ¿Y usted también? ¡Ahí sí! No hombre, él solo la está descendiendo para aquí. Yo la estoy disparando. Ahí sí, dice. Oiga la trampa. Que te limpie el ojo. Límpiese con su pañuelo, hasta blanco se mira. Se lo está regando mal. ¡Toma! ¡Toma! ¡Te va a pintar! Ay no muchacha, hombre. Se le va a pintar blanca, se le ve la cara. Y usted ya se va a lavar la cara. ¿No? Ahí está, este niño. ¿Le toca la cara? ¿Entonces no me toques la rueda? ¡No me toques la cara! ¡No me toques la cara! Se me cae. ¡Ah, pues sí te brilla igual! ¡Ay, sí mira! No, no es que le echó mal, se le cayó, miren. ¡Le brilla la rueda! ¡Miren! ¡En el ojo tiene bastante! ¡Le brilla la cara! ¡Le brilla la cara! ¡Le brilla la cara! ¡Le brilla la cara! ¡Hasta güero te estás poniendo ya! ¡Límpia hasta acá! Aca tiene, ven, del otro lado. Pero quien lo llamó, digo yo. Lo que pasa es que cuando huyó que Jucho le dijo que le cocinara a Laracel, y dijo él que la grisenda le cocinara a él entonces. Yo sí iba a decir, pero ya nos dejó que lo dijera. O sea, que venía a decir a Larizal Dando. A ver, usted lo viene a meter, que no le importa. Venga, trucha. Ah, no, lo que está diciendo es que si te hace comida, que no va a hacer a mí también. Cochina. No, no soy nadie usted. Ya habló por algo, lo voy a decir. A Laraceli le dice que te hace comida, a ver si puede. ¿Quién? Laraceli. Puede hacer comida. Puede hacer comida, lo voy a contratar entonces. Pállese a la trompa. Pero él le está diciendo que puede. Cállese. Pero dice que puede. Pero Jucho lo está diciendo en mal. Pero yo qué sé, yo no sé. ¿Qué chingas fue? Sí, sí le voy a darme mal. ¿Por qué le gusta pegarle a Laraceli? Que me cae en mal. No se lleva mal. ¿Qué le ha hecho yo? ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué ha hecho yo? ¿Qué chingadera me ha hecho? ¿Qué chingadera? Ni le pegó al que le quebró eso. Si él se lo tiene que pagar. ¿Me pegaste? Que se lo pague. Que se lo pague. Que se lo pague el puto. Te cacé. Tomaste con Luis, hermano. Papá, dale esto de las cuantas. Pero usted lo quebró mucho. Mira pues, como 50 quetzales son dáselo. Porque ella me favoreció a pintar. Le pintó a Griselda Patrucha, dijo aquel. ¿Cómo se llama? El Luis. Y para que ya no cargue nada. A chingar. A chingar. A chingar. No es chingar. ¿Cómo le dice a él usted? Usted raspa la cara, hombre. Si esto ni raspa. Págame la pintura. ¿Puede? Vale. Págame la pintura a Chucho. Es que a Chucho le gusta joder todo. Y luego no tiene pistos para apagarlo. Para eso mejor no joda nada. Me dijo. No hombre, mira ahí tenés. No, también. ¿Quieres limpiar el pescuezo? No hombre, el pescuezo tengo. Aquí tiene vena patita. ¿Quién lo hace? A la Selly ya no. ¿No tiene miedo? Solo le hace así, veis. Ni moca, moca. Era así, veis. ¿Para qué? ¿Para qué? Para usted a la ingles y se quedó así, veis. Quieto. Ah, sí. ¿Por qué? Dije, ¿qué querés que haga? ¿Y dónde le estuvo pegando? Pero va que le pegó en la cara a la iglesa. Pues sí le pegó una cachetada. ¿Usted también le quiere pegar? Pues sí. Pues sí, dice. Ni que fuera mi nana. Cállese la boca. Pues sí, ni que fuera mi nana. Esos no sé. A la Selly, dísela, dísela. Pues sí. Tiene fotopintura, Luis. A ver, ¿no? Porque... Échale. Si también se me iba chingando, más también lo voy a echar. ¿Vaya a echarle? Es que se trucha como la jode, hombre. ¡Ah! 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 ¡No me chique! ¡Oh! ¡Ay no! Es por la trucha. Yo le brilla a la gente. El Flano Mucho también quiere que le echen. Griselda, mire. Griselda, mire. Griselda, lo dice el güey. Escucha, también se pone a abrir la boca y le da la espalda. Griselda, mire por estarse pintando. Usted que... ...gupito que armaron aquí para... Deja y trocme. ¿Para qué deja que la pinte ella? Pero ni modo, que le tiene que pedir pendijo a él, pues. Si no más pintar, vaya. ¿Por qué chingame? Papá que no le gusta que yo me... Pues si. Pero Griselda, si usted... Y como yo no estoy acostumbrada... Pero en usted nació pintarse. Claro. Quería verse otra vez diferente como para la boda. Es cierto para la boda. Mejor se huele. 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 Mejor. Pero así no debería de ser mucho, hombre. Déjala que se arregle. Pues si. Ajá. ¿Comprar más a Griselda? Comprar más. Pues si. Páguensela mejor. ¿Cuánto le costó cada cosita de pintor? 50. ¿50 entre las dos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5. ¿Vaya a comprársela? 5 vale. ¿Vaya a traérsela? Pues si. Son 50, Jucho. Ajá. 50. No. ¿Porque nadie le dijo que lo fuera a destruir ahí? ¿Para qué le dijiste que la pintara? Sí. ¿Y a usted qué le importa, pues? Yo le dije que la pintara. ¿Pero cómo fue para la Celie? Ella le dijo que la viniera a pintar. Ella me dijo que la viniera a pintar. ¿Usted le dijo a Griselda? Sí. No, ella me dijo que me iba a pintar. ¿Vay? ¿Porque ese día que usted le dijo? ¿Pero usted le dijo que sí cuando ella le preguntó? ¿Porque si de luego estaba sentada ahí? Sí. No, obligadamente la iba a pintar. Si usted accedió a que ella la pintara. Ella no le pinta. ¿Porque no le gusta o vos no te gusta? A mí no me gusta que... Pero que tiene de malo. No es que no le guste. Ya más después se le pone arrugado el pellejo de la cara. Y cuando uno se envejece, se envejece, Jucho. No, pero la pintura le mancha la cara también a la mujer. Pero usted hace lo que quiera, vaya que ella haga lo que quiera también. Ella no. La otra vez se lo dijo que ella también lo hiciera. Pero ahora que lo está haciendo ahí sí. Es cierto porque él se fue a lavar la cara, pero no se le limpió. No le sale. No le sale. ¿Porque me sigue? ¿Porque me sigue? ¿Porque me sigue? No le pinta la cara. No le sale. No jodió. ¿Porque no le dije que no se la amara? Y se echó agua, peor. No se hubiera echado agua. Solo le repara. Vájese para allá. Vájese para allá. ¿Le quieres seguir echando? Vájese para allá. Ya no, ya no. Ya no, muchachos. Ay no. Si quiere, vájese a ese río hasta allá. ¿Ya le dio los 50 pesos hoy? No. Si no le quiere pagar. Si no quiere pagarle. Agarren a Jucho y lo bolsean entre todos los hombres. Decirle al tío que te presta. No carga ni un centavo. Agárrenme. Tío, agárrenlo. ¿Le agarro yo? Sí, agárrenlo. Hola, Griselda. Bolsearlo para pagarle la pintura. O que preste el tío ahí. Sí, Griselda. Porque ya ve que usted. Solo para pagar la pintura ahí. De repente le paga. Ahí está. Ven acá. Gracias. Y soy pobrecito. No soy millonario. Como la Dairi. No soy millonario. Si tuviera pista no anduviera aquí. Si tuviera pista no anduviera aquí. No estoy grabando. Con el de atrás se lo gana. Va Willy atrás. Tócale atrás, Griselda. Tal vez. Willy. Tócale atrás. Agarra aquí Willy. Te haga. No hay billetes. No las tiene. No, yo las tengo. Solo para las caseras, sí. Sí, para las caseras. Al rato que se lo paguen. No las tienen. No hay pistola o Chiodas? La espada es la espada.